Pablo Benevendo es una de las primeras opciones que tiene Antonio Mohamed para cerrar un partido. Cuenta con minutos en todos los duelos de esta apertura 2023, ya sea como titular o como suplente. En entrevista exclusiva para Análisis Puma, el lateral narra cómo se siente y lo que le falta por mejorar. Gracias a ustedes primero por el espacio. Creo que fue un inicio un poco complicado, se nos daban algunos resultados, luego tuvimos unos tropiezos, pero creo que el equipo viene caminando bien y viene creciendo. Como tú lo dices, está ahí arriba y es lo que importa. Sí, creo que todavía tengo un área bastante grande de mejora. Puedo mejorar la parte ofensiva, más centros o pases claves y perfeccionar la parte defensiva, que es lo que me corresponde a mí como defensa. Pese a que no es titular en todos los partidos, Benevendo se declara listo para cuando el turco Mohamed lo requiera. Incluso, confiesa que lo más relevante es mantener la mente concentrada en un objetivo y no desesperarse por no ser titular. Bien, digo, a quien no le gustaría jugar de inicio todos los partidos, pero creo que es parte del proceso, es parte del crecimiento y te digo, tomarlo de la mejor manera para seguir creciendo. Y eso creo que es lo más importante, saber que eres opción, el que no se te meta en la cabeza que no juegas o que de repente no eres tomado en cuenta. Y estar fuerte mentalmente para cuando te toque, aprovechar la oportunidad. Luego de varios meses de trabajo al mando de Antonio Mohamed, Benevendo lo describe como una persona sumamente competitiva. Confesó que a la interna saben perfectamente que este es un semestre para trascender. Es un técnico que quiere ir por todo, quiere ganar todo, quiere salir campeón siempre en los lugares que está y nos los ha transmitido. Entonces, eso le da al equipo un envión anímico y de confianza para poder ir por las victorias. Sí, claro, se ha hablado y se ha platicado que ya es momento, ya es momento de hacer una buena actuación durante el torneo y campeonar, que es lo que todos queremos. Y creo que estamos en buen momento para hacerlo. A pocas horas del duelo ante la América, Pablo Benevendo confiesa cómo es que se vive dentro del plantel. ¿Compartió la forma en la que la rivalidad crece desde las inferiores? No, se sabe que es diferente, aquí en Pumas desde chiquitos te enseñan que estos partidos se tienen que ganar sí o sí y la semana se vive diferente. Son clásicos que nosotros disfrutamos mucho. Como te digo, es una rivalidad que crece y crece durante los años. Imagínate, lleva creciendo 10 años o más. Y te digo, son partidos que se ganan sí o sí por la historia del club, por el orgullo del club, va más allá del partido, nada más. Respecto a la entrada que se espera de la afición, sabe que contarán con su gente en la cancha del Estadio Azteca, así que no duda de la invasión a su lío. Es muy bonito la sensación que uno tiene como futbolista, ver el apoyo que se tiene de la afición. Como tú lo dices, piel de gallina, desde que sales a ver el campo, a reconocer el campo y ves que ya están ahí apoyándote, es un sentimiento muy lindo para nosotros. Es un equipo que tiene una gran afición y nos lo demostró el partido pasado contra la América ahí y no creo que vaya a ser este partido de la excepción. Será una semana apretada para Pumas por la fecha doble, con dos visitas al Estadio Azteca en una misma semana. Si se les dan los resultados, podrían acercarse a la clasificación, o al menos así lo visualiza Benevendo. Creo que al contrario de complicado nos conviene porque no salimos de la ciudad, no nos tocan viajes, trabajamos aquí más tiempo y es un estadio que conocemos bien, entonces creo que es mejor para nosotros. Sí, lo sabemos y lo tenemos muy bien puesto en la cabeza que esta semana es crucial por estos tres partidos que se vienen. Como tú lo has dicho, sacando buenos resultados en los tres partidos estaríamos muy cerca de estar dentro de la clasificatoria. En vísperas de una nueva fecha FIFA, el lateral del Club Universidad analiza la relevancia de tener a futbolistas convocados. Además, espera alcanzar a sus compañeros en el tricolor. Es importante, la verdad. Para nosotros también es una inspiración el ver que ellos están pudiendo representar a sus países. Nos hace a nosotros querer trabajar más para también poder representar a nuestro país. Como te lo digo, el caso del chino, Poncho, Caise, Rodri, también nos abren una ventana a nosotros para voltear a ver a Pumas, que tenía tiempo de que Pumas no aportaba a alguien para la selección. Sí, claro. Es una de mis metas y estoy trabajando por ellas. Benevendo le dejó un mensaje esperanzador a la afición y sin miedo, también se comprometió para el objetivo más relevante que tiene Pumas en esta fase regular. Sí, que sepan que vamos a salir a ganar ese partido porque sabemos lo que representa para nosotros y para ellos. También agradecerles el apoyo incondicional que nos dan y que lo verán reflejado dentro del campo. Un trabajo de Brian Sales desde la cantera de Pumas. Análisis Puma.